hola como estan todos amigos y suscriptores de youtube bueno en este tutorial les mostrara como instalar el windows media center para el windows 8 professional bueno antes de empezar con el tutorial debo decir que si quieren descargarse el windows 8 professional este le voy a dejar el link a mas informacion del video ya que bueno yo he subido la parte de lo que es el hizo de windows 8 professional que es la del 26 de octubre la original la final este no es un fake si es la final por si tienen alguna duda este hay detenido y 64 bits bueno esta hizo fue sacada del dvd original osea es un clon del dvd y bueno estoy con esto aseguramos que es la final no y junto con su activador bueno le dejare el link a mas informacion y bueno empecemos con el tutorial bueno primero que nada nos vamos a ir a un link que lo voy a dejar de microsoft una pagina en el cual tu puedes enviar tu un correo para que te envíen una clave serial nos va a aparecer primero algo como esto vamos a ir mas abajo y dice agrega windows media center a windows 8 pro aquí nos va a poner que pongamos nuestro correo electrónico para que nos manden la clave serial podemos descargar el windows media center vamos a poner aqui este de aqui pongamos nuestro al captcha de aqui mira clave del producto ahí detecto el captcha es jtdg ah rayos gracias debe estar bien dice gracias le enviaremos su clave del producto por correo electrónico en un plazo de 24 horas osea que sean pacientes y esperen 24 horas si no les llegase el correo electrónico pues vuelvan a enviar e insistan hasta que se los envíen particularmente tardan unas 2 horas son rápidos y una vez estando ahi nos vamos a ir al correo electrónico que nos va a aparecer algo asi de un correo electrónico de windows dice gracias por registrarse vamos a copiar este clave serial y aqui nos aparece un mini tutorial es bastante sencillo la verdad es que lo unico que tenemos que hacer es pegar una clave serial este darle siguiente y bueno ahorita les muestro como funcionar vamos a ir a nuestro inicio de su interfaz y aca en la barra superior de aca vamos a dar en buscar en la aplicacion le ponemos agregar características y le vamos a dar en este boton de configuracion va a aparecer agregar características las características ah bueno ya habia puesto la clave el producto aqui que me habia mandado el único que tenga que hacer es pegarla ya eh ok una vez que nos ponga su clave funciona continue con este listo la vamos a dar en siguiente y bueno creo que le tenemos que dar otro boton siguiente hechistes como estoy instalando un programa no lo voy a hacer porque porque una vez que yo le ponga siguiente este se va a reiniciar automaticamente la computadora y entonces pues pues no podria seguir grabando no? eh bueno una vez instalado nos quedare ya el programa una vez que se reinicie ya vamos a tener instalado nuestro programa de windows media center este y bueno esto seria todo ya tendriamos nuestro windows media center para de función creo que lo unico que mostre en este tutorial fue pues como conseguir nuestra clave serial la original y bueno pues no vimos que no necesitamos un crack o algo o descargarlo de otro servidor sino desde el mismo microsoft que nos regala la clave serial para probar el windows media center bueno no probar sino que nos regalen el windows media center una función extra de windows 8 para el que la quiera y bueno esto seria todo este le dejo aqui el banner para que me sigan en facebook en twitter y bueno esto seria ahora si seria todo hasta la proxima